Acaba de sacar de Mocerades, realmente me tiene enlocación. La grandeza de los arreglos, las canciones tan bonitas que grabaron. Siempre Mocerades suena muy hermoso, pero en este disco está realmente impactante. En todo mi corazón, por estos 50 años, a mis amigos de Mocerades, felicidades. O sea, y que sea el tercio de toda su carrera de historia. Un tercio, o sea, les faltan unos 100 años. Te quiero, porque quiero que el corazón, no encuentro la razón, canto de morir. El cantarán. Por supuesto, sentió ahí la composición de Juan Carlos Calderón. Es un privilegio también trabajar de nuevo con Jacobo Calderón. Y cómo no hacerle homenaje a nuestro amigo de Mocerades. Un privilegio y un honor estar en este maravilloso proyecto. Mocerades tiene canciones eternas, inmortales, que vivirán mucho más de 50 años. Y a mí me ha tocado cantar y además contar secretaria. Es un regalo. Llamaron para invitarme y ser parte de este maravilloso proyecto. No dudé en decir que sí. Y no lo dudé porque soy admirador de esta gran agrupación. Para mí es un placer poder ser parte de este gran proyecto. Ojalá que ustedes lo disfruten muchísimo. Muchas felicidades a ese grupo maravilloso de Mocerades. Cumplen 50 años. Bodas de oro. Y qué carrera y qué goce hemos tenido todos con tanta, tanta alegría que nos ha dado. Felicidades por todo lo que habéis dado a España y al mundo con vuestro arte. ¡Gracias! 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 ¡Ahhh!